¡Venga! ¡El Grupo Voluntario! ¡Ey, Joquilín! ¡Ey, Joquilín! ¡Faja! ¡Prives viernes de Juarezma! ¡2022! ¡Esa familia Ramírez! ¡Familia Juarez! ¡Esa familia Sierra! ¡Balazón Famillo! ¡Sierra Rojas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, Joquilín! ¡Ey, Joquilín! ¡Ey, Joquilín! Para los amigos que nos visitan En la bellísima ciudad de Tlapa de Comajor El Poquini Ahora la ida a Sierra Barrocan El Poquini Rico y sabroso, rico y sabroso Saluditos Para Isel Brandon Sánchez Valle Sánchez Valle Sánchez Valle Venga, 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 venga Sánchez Valle 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 Saluditos Para mis amigos que se encuentran En los Estados Unidos Sánchez Valle 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 Para producciones y para filmaciones Monarca, Zapa de Camofor ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Foxy! ¡El coquilín! ¡Y así nomás, farietito! Las Calislehuaca, ¿cómo le están pasando en esta noche? ¡Estamos de fiesta, hermanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.